Hola a todas y a todos, en esta ocasión vamos a ver dónde puedes ver los contenidos de este ciclo escolar 2020-2021 que se trata con Aprende en Casa, su segunda versión o Aprende en Casa 2. Los puedes ver en este canal de YouTube, es de manera oficial, este es el canal oficial de YouTube de Aprende en Casa. Te puedes suscribir a su canal, vamos a poner aquí suscribirse y aquí le voy a poner que me den las notificaciones y le digo todas. Así, de hecho así se pueden suscribir a cualquier canal del que quieran recibir información como el mío o como el que gusten. En su celular debe aparecer la palabra suscribirse y también esta campanita. Lo que yo voy a hacer, te voy a dejar en este caso esto, esta dirección, esta URL, este enlace para que te lleve al canal de Aprende en Casa y ya tú te suscribes y ya tú puedas consultar. Recomendación, dale clic donde diga videos, busca donde diga videos para que salgan en orden. Por ejemplo, como lo pueden ver, miren, vamos a aquí ver, perdón. Aquí estos son los videos de hace un mes, es decir, videos que ya pasaron. Y ya pasaron, entonces aquí empiezan los videos de este nuevo ciclo escolar, hace 5 horas se comenzaron a subir, luego hace 4 horas, 3 horas, hace 2 horas, hace 2 horas, 1 hora, 1 hora, 43 minutos y este último hace 13 minutos y lo estoy grabando exactamente a la 1 con 13 de la tarde, es decir, que este se subió a la 1 de la tarde. ¿Qué puedes hacer? Esperar a que termine el programa, la programación del día de hoy, que es el inicio de clases, 24 de agosto. Esperar a que termine la programación del 25 de agosto y así sucesivamente, ya que no son transmisiones en vivo, sino que se vuelven a subir o se suben al canal después de que se haya terminado la transmisión oficial por las cadenas televisivas. Vamos a darle aquí, a ver si nos manda la página oficial, nos manda la página de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, le di este enlace para ver si había transmisión en Facebook. De mi parte sería todo, vuelvo a decir, te dejo el enlace en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que tú consideres si quieres ver los programas de Aprende en Casa después que se hayan transmitido en la televisión. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.